Música Estamos llegando exactamente, atrasados al maricón de Campeche, ahí vemos a Mario, aquí vemos a Bicho, a Bicho, a Bicho, que ya comió su tamal. A Miloche, que no quitó su bigote, que así va a salir, igual a la querida, estamos aquí a Arly, a Octavio, que quizá que penea está haciendo, y yo.